Hola y bienvenidos Superdibujantes, el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar un ciervo. Lo primero que necesitamos trazar es un círculo. Una vez que dibujamos este círculo lo que vamos a hacer es trazar junto a este un triángulo, pero con su esquina redondeada. Este triángulo sale de la parte superior e inferior del círculo. Después vamos a dibujar abajo, igual que roce el círculo, un rectángulo. Y es opcional si quieren hacer sus esquinas redondeadas, pues no las vamos a usar de cualquier forma. Después de la esquina inferior va a salir una elipse, una elipse grande para ir trazando más o menos los rasgos de nuestro ciervo. Después vamos a trazar un círculo junto a esta elipse o una forma circular. Porque no es un círculo perfecto. Después vamos a trazar líneas para marcar en qué posición quedarían sus patas. La primera línea va a quedar más o menos a la mitad del círculo de atrás o del círculo del lado izquierdo. La otra línea semi-diagonal, semi-inclinada en la parte de la elipse. Después lo que vamos a hacer es comenzar a deformar. Vamos a trazar esta línea curva. Le vamos a quitar la esquina, por así decirlo, la esquina superior al rectángulo. Vamos a remarcar un poco la elipse. Y olvidé trazar la otra pata, así que dibujo la línea. Les digo, esta línea me va a ayudar a guiarme en qué lugar quedarán sus patas. Trazo una línea diagonal para marcar el cuello del lado izquierdo. Después vamos a usar esta línea, va a ser el centro. A los lados vamos a trazar diagonales. Para darle grosor a las patas. Trazo otra línea diagonal del lado izquierdo. Para darle grosor a su pata. Le agrego esta pequeña curva hacia arriba. Le vamos a quitar esta parte a nuestra elipse. Y después dibujaremos una línea diagonal. Vamos a hacer una copia de esa diagonal en la parte del centro. O del lado derecho. Dibujamos una diagonal. Y lo mismo en esta pata. Pero le vamos a hacer una esquina o un pico. Y lo vamos a unir al círculo que trazamos. Aplano el círculo, que no quede tan redondo en esta parte. Marco la parte superior. Le agrego una pequeña curva para unir el círculo al óvalo. Y después marco esta otra curva del lado derecho. En el extremo izquierdo vamos a trazar esta pequeña curva. Sería su cola. Para comenzar a trazar su cabeza vamos a dibujar una línea curva en la parte superior. Después a la mitad del círculo vamos a trazar una vertical. Y en esa vertical, donde se junta con la curva que trazamos, vamos a dibujar un círculo. Que nos ayudará a delimitar el ojo. Recordemos que para que esto parezca más un ojo, aplanamos la parte de arriba, pero dejamos la curva de abajo. Podemos agregar estas líneas para ir delimitando sus párpados. Esto es opcional, pues lo vamos a colorear en un momento. Para su oreja lo que vamos a trazar son dos elipses. Una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Pero trazo esta línea para guiarme y que me queden del mismo tamaño o a la misma altura. Para eso dibujé esta línea horizontal. Deformamos la elipse agregándola una pequeña punta en la parte superior. Marcamos una pequeña curva del lado izquierdo para definir que sería la posición de su ojo del lado izquierdo. Vamos a trazar una pequeña línea en diagonal que nos ayude a definir la mitad de la cabeza. Después vamos a trazar un círculo. Pero este círculo lo vamos a deformar. Lo vamos a convertir en un triángulo de cabeza. Con una pequeña curva en la parte de arriba. Agregamos estos otros detallitos en la lateral. Marcamos una línea horizontal. Lo que sería la abertura de su boca o de su hocico. Marcamos un poquito más la curva de abajo. Le trazamos esta pequeña curva en la parte inferior. Trazamos la línea de la boca. Con una pequeña pepita en su esquina o en su lateral derecha. Estas pequeñas líneas en la lateral son opcionales. Les digo, las vamos a remarcar todavía mejor con los colores. Para sus cuernos vamos a trazar algo parecido a una letra S. Subí un poquito la cámara para que se alcanzara a ver el cuerno. Después hacemos más grande la línea de arriba y la terminamos en punta. Dibujamos una letra V. Después terminamos en punta y dibujamos otra letra V. Pujamos esta pequeña punta. Esto ya es un poco libre. Ustedes deciden qué forma quieren que tenga su ornamento, sus cuernos. Bien, y de esta manera tenemos el bosquejo o boceto de nuestros ciervos. Lo que sigue es limpiar la línea para poder colorear. Bien, una disculpa porque se me acabó la memoria y entonces ya no pude grabar el primer coloreado. Pero es lo mismo, lo que hago es trazar primero con un color naranja, suavemente, en distintas direcciones. Ahorita no importa. Después voy a tomar un café rojizo y lo voy a agregar en las zonas en las que quiero que tenga mayor oscuridad. Como sería en la parte inferior del cuello, en la cola y en la pata trasera. Después, con un color más oscuro, este es un gris al 90%, un gris frío al 90%. Con suavidad, no es cierto, miento. Este es chocolate, es un color café chocolate. Con suavidad le voy a agregar mayor armonía o mayor colorido en algunas zonas. Igual, trazando líneas, pueden ser en diagonal, cruzadas, pero procuren que les quede del mismo tono, con la misma fuerza e intensidad. Ahora sí, tomo un gris frío al 90% para oscurecer más algunas zonas, como la punta de su cola y la pata que está oculta. Para darle este tono, sobrepongo un color que es Sun Brown. Les recuerdo que los tonos de color los dejo en la descripción del video. Y los voy a ir entremezclando estos tres colores, el café rojizo, el naranja y el Sun Brown. Dependiendo el tono que yo quiera irle dando a mi dibujo. Les digo, con suavidad los mezclo uno encima del otro, otro encima de uno. Así hasta que tome el tono que yo quiera que tenga. Esto ya lo deciden ustedes, conforme vayan observando. De igual manera, para agregarle mayor sombra en algunas zonas, utilicen el chocolate. Y aún para mayor oscuridad, el gris oscuro. De hecho, en la cabeza, si se dan cuenta, el único tono que pude agregar, o que agregué, y no me di cuenta que no estaba grabando, fue el naranja y un poco del Sun. Es café arena, algo así. Les digo, intercalen el uso de los colores, para irle dando distintos tonos. Por ejemplo, este tono en la parte frontal de la pata delantera, está un poquito más oscuro. Y la parte superior, quiero que se vea un poquito más rojiza. Entonces, por eso utilizo este café. Poco a poco, conforme ustedes vayan mezclando sus colores, van a ir tomando tonos, que les van a ir agradando. Por eso, primero, colóquenlos suavemente. Que poco a poco se vayan combinando en el papel. Y no se preocupen si quedan algunos espacios en blanco. Esos espacios en blanco les van a ayudar a dar mayor textura brillante al pelaje de nuestro ciervo. Para su nariz, vamos a utilizar el gris al 90%, agregándolo con diferentes intensidades para que tenga estos brillos, estos tonos más claros. Con este mismo color gris, le vamos a agregar intensidad en el ojo del lado izquierdo, en la parte media de su cabeza y en el ojo del lado derecho también. Recordando dejar un huequito en blanco, que sería el brillo de su pupila. Recuerden trazar con este color con suavidad, para que no se vea la raya o la línea totalmente oscura. Para sus cuernos, le vamos a agregar con mayor intensidad el color rojizo, o este color café rojizo. Después le vamos a poner gris, naranja o amarillo, para que tenga este tono, les digo, más brillante. Dibujamos el interior de su oreja, utilizando el color arena, el color chocolate y un poco de color gris. Agregamos los últimos tonos en color amarillo, este tono cálido, para que sea más viva su pelaje. Y de esta manera tenemos a nuestro ciervo terminado. Espero que te haya gustado el video, recuerda regalarme un me gusta, un no me gusta, comentar, suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita para que te enteres cada vez que subo video. Este dibujo fue a petición de Cristian Rodríguez, espero que te haya gustado y lo hayas dibujado. Gracias por haber visto el video, recuerda compartirlo para que todos tus amigos dibujen. Pero lo más importante de todo es que dibujes todos los días lo que te haga feliz. Gracias y hasta la próxima. Gracias.